El Ministerio de Cultura y Patrimonio culminó con el proceso de traslado de todos los fondos de la Biblioteca Nacional del Ecuador, Eugenio Espejo. La ciudadanía ya puede acceder a todos ellos. Puedes consultar la colección más antigua, el Fondo Jesuita, con más de 9.000 ejemplares del siglo XV, la Hemeroteca y los Fondos Republicanos I y II, que juntos abarcan publicaciones desde 1800 hasta nuestros días. La Biblioteca Nacional ofrece una cómoda sala de lectura, Internet gratuito y Tifloteca, con tecnología adaptada para usuarios con discapacidad o deficiencias visuales. Además, de acuerdo a un cronograma y con ciertos parámetros, la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo permite el uso de algunos de sus hermosos espacios patrimoniales para la realización de eventos culturales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!